Estos son algunos programas de Office 2007 ejecutándose en Windows 2000. Como algunos de ustedes sabrán, esta versión de Office requiere como mínimo Windows XP con Service Pack 2. Entonces, ¿cómo es esto posible? Eso lo averiguaremos a continuación. Bienvenidos. A continuación les mostraré dos formas diferentes de instalar Office 2007 en Windows 2000, así también como una serie de alternativas que puedes probar. Si vas a hacer esto, te recomiendo que lo pruebes primero en una máquina virtual que no te importe dañar, ya que dependiendo del caso, esto podría volverse bastante complicado. Para hacer esto, necesitaremos de dos cosas. Windows 2000 con la extensión de kernel instalada. La extensión de kernel de Windows 2000 es una herramienta no oficial que nos permitirá ejecutar programas de Windows XP en este sistema operativo. Si no sabes cómo instalarla, puedes ver el video que hice sobre el tema. Dejaré una tarjeta en la parte de arriba y un enlace en la descripción. También necesitaremos una copia de Office 2007, pero tienes que asegurarte de obtener una versión que utilice licencia por volumen. Las versiones de licencia por volumen son aquellas que solo requieren del serial para ser activadas. Así que te recomiendo que uses esta versión, de lo contrario vas a tener muchos dolores de cabeza. Muy bien, empecemos con el método 1. Esta es la forma más sencilla de instalar Office 2007, en la cual trataremos de utilizar el instalador oficial. Pero aunque ya tengamos la extensión de kernel instalada, este aún no va a funcionar. Así que tendremos que engañarlo para hacerle creer que se está ejecutando en una versión más nueva de Windows. Para ello utilizaré esta herramienta conocida como FCWindowsK, la cual puedes encontrar en el video que mencioné anteriormente. Puede parecer muy complicada de utilizar, pero no te preocupes, en realidad es muy sencillo. Solo tenemos que arrastrar la aplicación que queramos abrir a la ventana de FCWindowsK, en este caso setup.exe. Después seleccionamos el modo de compatibilidad en el que queramos ejecutar la aplicación. En mi caso elegiré Windows XP SP3. Y luego le hacemos clic en Room Compact. Si tienes suerte, el instalador debería abrirse sin errores. Ahora, esto es muy importante. Debes escribir la clave del producto en esta fase de la instalación, ya que esto no será posible hacerlo después. Dentro de unos minutos veremos por qué. Por ahora, escribamos la clave del producto y hagamos clic en Continuar. Otra cosa muy importante que debemos hacer es deshabilitar Groove. De lo contrario, el instalador fallará de forma miserable. Este es un componente que solo está disponible en Office 2007 Enterprise. Así que esto no aplica a las demás ediciones de Office. Teniendo esto en cuenta, podemos continuar. Cuando se termine de instalar, podemos reiniciar y si todo salió en orden, podremos abrir los programas de Office 2007 en Windows 2000 sin ningún problema. Sin embargo, también es posible que no tengas tanta suerte. A algunas personas les falla el instalador. Por ejemplo, es posible que no te permita escribir la clave del producto. Es posible que el instalador crashee de manera aleatoria. O incluso, es posible que el instalador simplemente no se quiera abrir. Si eres una de esas personas, todavía existe otra forma de instalar Office 2007. Muy bien, ahora vamos con el método 2, en el cual vamos a instalar Office 2007 manualmente sin necesidad de recurrir al instalador oficial. Eso sí, este método involucra instalarlo por partes, así que puede llegar a ser más tedioso y puede tomar bastante tiempo. Ocuparemos una edición de Office 2007 que no tenga Groove. Eso quiere decir que no podremos utilizar la edición Enterprise. Para este ejemplo, usaré Profesional Plus. Lo primero que tenemos que hacer es copiar todos los archivos de instalación a una carpeta en el escritorio. Una vez se termine de copiar todo, instalaremos Orca MSI Editor, el cual utilizaremos para editar los archivos de instalación de Office 2007. Este lo puedes descargar con el link que dejé en la descripción. Muy bien, vamos a la carpeta que hicimos en el escritorio. Aquí debemos buscar la carpeta que coincida con nuestra versión de Office. En la mayoría de los casos, esta será la carpeta que termine con estas letras. En mi caso, es la carpeta que dice ProPlus, así que la abriré. Aquí vamos a encontrar dos paquetes de instalación. Ignora el que dice Office64, el que nos importa es el otro, el cual tiene un nombre similar al de esta carpeta. Este es el primer archivo que vamos a editar. Para ello tenemos que deshacernos del atributo de solo lectura, y luego lo abriremos con Orca. En la sección de Tables, buscamos el que dice Install Execute Sequence, y en la parte de la derecha, debemos borrar la línea que dice Abort MSI. Puedes borrarla presionando la tecla Suprimir, o bien puedes hacerle clic derecho, y luego clic en Drop Down. Una vez hecho esto, podemos guardarlo, y luego procedemos a ejecutar el instalador modificado. Muy bien, ahora vamos con la carpeta que dice Office. Aquí hay dos paquetes de instalación. Empecemos con el que dice Office MUI Set, y realizamos el mismo procedimiento con el que instalamos el paquete anterior. Hacemos lo mismo con el que dice Office MUI. Y ahora lo que queda por hacer es instalar lo que está en las demás carpetas. El orden en que lo hagas es irrelevante, pero en mi caso yo prefiero hacerlo en orden alfabético. Así que empezaré con Access. Como puedes ver aquí solo hay un paquete de instalación. Una vez más, realizamos el mismo procedimiento con este paquete, y así vamos con el resto de carpetas. En estas dos carpetas de aquí, Admin y Catalog, no pude encontrar ningún paquete de instalación, así que las voy a omitir. También te recomiendo que omitas la que dice Office64. Aquí hay un caso especial con Rosewood, ya que aparentemente no tiene ninguna línea que diga Abort MSI. Así que lo voy a ejecutar tal como está. En mi caso, la carpeta Updates no tiene nada, así que la voy a omitir. Y una vez hemos realizado todo este procedimiento con todas las carpetas, técnicamente ya habremos instalado Office 2007. Pero hay un problema. Resulta que hay un bug muy molesto que ocurrirá a la hora de abrir cualquier programa de Office. Este tratará de abrir la ventana de activación, la cual va a crashear, y esto hará que el programa laguee durante varios minutos. Esto solo ocurre cuando Office está sin activar, y es por eso que dije que era tan importante escribir la clave del producto. Pero como nosotros hicimos esto sin utilizar el instalador oficial, en ningún momento escribimos la clave del producto, lo que significa que está sin activar. Pero esto se puede resolver. Para ello utilizaremos una instalación de Windows XP. Aquí tenemos que instalar exactamente la misma copia de Office 2007 que usamos en Windows 2000. Nuevamente te recomiendo que escribas la clave del producto. Una vez esté instalado, nos tenemos que ir al registro de Windows y tenemos que expandir el que dice HK Local Machine Software Microsoft Office 12.0 Registration Y aquí encontraremos una entrada que tiene varios números y letras, la cual vamos a exportar. Luego, movemos el archivo que exportamos del registro a la instalación de Windows 2000. Una vez lo tenemos aquí, simplemente le hacemos doble clic y le hacemos clic en Yes. Muy bien, vamos a ver si funcionó. Para ello, intentemos abrir cualquier programa de Office. Y como podemos ver, funciona. Ahora que ya vimos dos formas distintas de instalar Office 2007, vamos a probar los programas para ver cómo se comportan en este sistema operativo. Empezamos con Word. Probablemente ya notaste este glitch visual que ocurre con la barra de título. Es como si Word supiera que no pertenece aquí. Pero este no parece ser un problema mayor y por lo general es bastante estable. Se podría decir lo mismo de PowerPoint y Excel. También puede pasar que las letras en Word se vean algo feas, pero esto se puede resolver habilitando los bordes suaves en fuentes de pantalla. Ahora, esto no se nota mucho ya que las grabaciones me quedaron algo borrosas, pero les mostraré esta captura en donde sí podrás apreciar la diferencia de forma clara. Ahora probemos con Publisher. Este programa se abre, pero es inestable, ya que en el momento en el que intentas crear un documento nuevo, este crasherá. Lo mismo ocurre con OneNote. Access e Infopad parecen funcionar bien, aunque realmente no creo que la mayoría de las personas encuentren usos prácticos para estos programas. No sabría qué decir con respecto a Microsoft Outlook, ya que no estoy muy familiarizado con este programa. Es decir, se ejecuta, pero según lo que me han dicho, este podría no funcionar bien. Hay varias cosas que se pueden hacer para solucionarlo, como por ejemplo, reemplazar la librería de Winsog. E incluso me encontré esta guía que explica varias cosas que puedes arreglarle al Outlook 2007. Sin embargo, este tema va mucho más allá de lo que quiero mostrar en este video. Así que continuemos con la siguiente aplicación, la cual es Picture Manager. Este es un caso extraño, ya que la mayor parte del tiempo parece funcionar bien. Pero cuando intenté guardar la imagen que estaba editando, este me mostró un error con la librería de MSVCRT. Tal vez pueda reemplazar la librería para hacer que funcione bien, pero ¿para qué? Si existen mejores alternativas a este programa. Algo que también puedes hacer es instalarte el Service Pack 3. Dejaré un enlace de descarga en la descripción en caso de que no sepas dónde obtenerlo. No te preocupes, es bastante sencillo de instalar. No tenemos que hacer ningún truco extraño para hacer que funcione. Una vez esté instalado, podremos tener acceso a otras características, como por ejemplo, exportar a PDF o exportar archivos de OpenDocument. ¿Y qué pasa si no puedes instalar Office 2007 por más que lo intentes? ¿Qué alternativas existen? Bueno, también existen unas versiones portables de Office 2007 que funcionan en Windows 2000 con la extensión de Kernel. Las cuales han estado circulando en internet desde hace varios años. Pero estas no las recomiendo, ya que como puedes ver, están plagadas de troyanos. Y si eres de los que usan navegadores modernos en Windows 2000, puedes simplemente utilizar Office Online. Ya sé que es bastante limitado y de momentos puede llegar a ser lento, pero esta opción es la más sencilla de realizar. Pero, ¿qué pasa si te digo que existe una alternativa que no requiere de ninguna extensión de Kernel? Vamos a ver de qué se trata. Para hacer esto, primero voy a instalar Office 2000. Esta es una de mis versiones favoritas de Office. Desafortunadamente, esta también es una de las más difíciles de encontrar. Pero seguro te estarás preguntando, ¿por qué estamos haciendo esto si esta versión de Office no puede abrir documentos de Office 2007? Aquí es donde el pack de compatibilidad entra en juego. Esta es una herramienta oficial de Microsoft que nos permitirá abrir archivos de Office 2007 en Office 2000. Sin embargo, esta también funcionará con Office XP y Office 2003. Dejaré un enlace en la descripción en caso de que lo quieras probar. Una vez está instalado, podremos abrir documentos en formato DOCX, PPTX y XLSX con esta versión de Office. Lo cual me parece bastante increíble, ya que ahora tengo una buena excusa para utilizar esta versión antigua de Office. Pero, este método tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en Word, la ventana de guardar documentos te permite guardar en formato DOCX. Pero, en PowerPoint y Excel solo se pueden guardar con los formatos antiguos. Lo raro es que en el explorador de archivos sí tienes la opción de guardarlos con el formato de Office 2007. No sé por qué eso se hace de esa forma. Es raro, pero... Ah, funciona. También es posible que vayan a ver algunas características que no estén presentes en estas versiones de Office. Aunque, eso va a depender mucho de si usas esas características o no. Pese a todo, creo que esta es una buena alternativa, ya que la mayoría de los documentos que he probado parecen abrirse bien. Y no parece que haya muchos problemas con este pack de compatibilidad. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Espero que te haya parecido útil o interesante. Suscríbete si te gusta esta clase de contenido. Y sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.